Y con mucho respeto Para mi compa Antoñito Hasta donde quiera que se encuentre De parte de tus hermanos Y tus compas Travieses de la tierra ¡Eso! Desde niño le gustaban las alturas Y su sueño fue volar alguna vez Sé que un día vieron a aquella criatura Corriendo de un lado a otro Con aviones de papel Se dispuso a comenzar una aventura Dijo un día seré piloto Tal vez no lo han de creer Tengo ganas y sé que lo lograré Dicho y hecho, así lo dijo y así fue El apoyo claro que no iba a faltar Algo que se requería en su carrera Le dijeron tú no le abrojes carnal Un día volarás tan alto y llegarás a donde quieras Por supuesto que el tiempo debió pasar Y a la vuelta de unos años allá les cayó en la sierra Dijo donde, porque voy a aterrizar En el monte ya tenía lista una brecha Y así fue rompiendo el aire Los consejos de su madre siempre los tuvo a presentes A gusto si la pasaba Tomando con la plivada Cada vez que iba pa'l siete Nomás retumbaba el karma Y esa del toro encartado cuando andaba en la chillene Porque los aviadores no mueren Simplemente Vuelan más alto ¡Ánimo, tres! Un orgullo para todos sus hermanos Como no, si se trataba del menor Es cierto que fue realmente de chamaco Pero busco la manera de cambiar y lo logro Le sirvieron los consejos y regaños Puso los pies en la tierra y ya jamás los despego Muy sonriente y tarareando una canción Fue el semblante antes de subirse a un avión Desde arriba divisaba el paraíso Por encima de las nubes transito Muy contento se le miraba a Toñito A que el niño había crecido Ya era todo un aviado Daba un brinco cuando el flete estaba listo Hizo lo que tanto quiso Y nunca dijo que no De la sierra a la frontera se movió Aquel sueño claro que lo realizó Y así fue rompiendo el viento Todo cambió en un momento Si las cosas salen mal De pronto se oyó un estruendo Luego se vistió de fuego Y ya no pudo reaccionar No tuvo oportunidad Aquí se acaba el corrido De Toñito el capitán Y así dice el corrido Y así fue Y hasta el cielo viejo ¡Gracias!